¡Celibre! ¡Más caras! ¡Rompgas tu botán! Es conocedora en este ambiente de la lucha libre Exigente Pero conocedora en todo el aspecto de la palabra Gracias Siendo uno de los luchadores con más trayectoria Siendo uno de los mejores luchadores De México y el mundo Me imagino que ha de tener usted Muchísimas anécdotas, cosas que le hayan pasado Cosas únicas, de camino al ring De camino al ring Bueno, este Una anécdota, no te puedo preguntar No sé con quién iba, pero este En algún momento Íbamos a Ciudad Altamirano De hecho Fue medio junado Íbamos a Ciudad Altamirano Y ya íbamos un poquito Retrasados de tiempo Me acuerdo que la función empezaba como a las 9 Nosotros ya íbamos hacia allá Y a la altura Pasando lo que es Valle de Bravo El conductor este, un poquito Alta velocidad Y en un pedacito de carretera que era federal Pues ahora sí que se nos cubrió la curva Y bueno, gracias a Dios Porque de verdad Lo estoy contando O lo estamos contando Porque las personas que íbamos en ese vehículo Gracias a Dios estamos vivas Cuando el vehículo Alcanza a dar la vuelta Se le barren las llantas Y se empieza a estrellar Lo que agradecemos es que había Como cerritos alrededor de la carretera Y chocamos contra los cerros Algo horrible, ¿no? Y pues en algún momento Empiezas a dar vueltas Así como en Ecuador Empiezas a dar vueltas Y pierdes la noción De todo lo que hace Como cuando te suces Un juego de la pena Pero sabes que ahí es un juego Aquí no saben ni a qué horas Pues obviamente yo nada más le pedí a Dios Que ya se detuvieran, ¿no? Entonces es algo Pues digo Difícil de contar Pero también pues Gracias, ¿no? Gracias a Dios Que me permitió Ahorita comentárselos a ustedes, ¿no? Y digo Lo que a lo mejor mucha gente Digo, ¿qué tiene que ver esto con la lucha? Pues mucho Porque bueno Se voltó la camioneta La camioneta salió Estaba despedazada Era una expedición Toda despedazada Se quedó sin llantas Se quedó sin motor Salimos a la luz de la luna Porque no había ni señal En ese pedazo Para telefonear Hasta que una camioneta De arreglas pasaron Digo, que Dios me diga A sus señores Nos llevaron a esta ciudad alta Mira, no estamos Ya como 40 minutos antes De llegar al conflicto Nos contó había Esa novedad Digo, que la gente A lo mejor no lo sabía Pero todavía llegamos A luchar O sea, no era La presión de que Igual, no Pues ya descone No, no, no La gente no Muchas veces no sabe Todo lo que pasamos Antes de ellos Con todo el respeto Pues pagaron un boleto Y nunca saben Pero bueno A veces lo que tenemos Que pasar Desde lo sobrenatural O lo Ahora sí que la parte humana No importa A veces la gente No sabe lo que Se vive atrás de Pero bueno Con mucho gusto Y gracias a Dios Lo contamos Y todavía tuvimos La fortuna De llegar a subir A luchar Y digo Afortunadamente Todo salió bien Y regresamos bien A nuestra casa Una de las anécdotas Pues que antes que todo Se lo agradezco a Dios De verdad De que me haya dejado De estar aquí Y se nos pueda contar A ustedes Así es Siendo también Averno Uno de los luchadores Más reconocidos En Oriente En México Este Bueno Ha triunfado ya En Japón En el Consejo Mundial De Lucha Libre Actualmente en AAA ¿Cuál es la aspiración De Averno En este momento? Bueno La aspiración En este momento Es llegar a ser A ser validado Como alguna vez Tuve en el proceso anterior Lo que fue en el Consejo Ahí yo llegué A salir Como un luchador Digo gracias a Dios Reconocer por la gente Por los mismos luchadores Compañeros Por la afición Y salí siendo una estrella Gracias a Dios Ahora en Tempelá Vengo pisando Un lugar estelarista Pero bueno Ahora me toca Demostrar aquí Porque para la gente Aquí es un aula Porque soy Y quien soy Arriba de un reino Nada más Ahí viene De donde venga Y no Me voy Y me quiero ganar El respeto Tanto de la gente De la afición Como de los mismos luchadores Quienes saberlo Arriba de un reino Eso empezando Por retos Por lo que haya Ahorita se acerca Triplemanía Y bueno Ya es que un programa Confortado Pues me encantaría Bajar con una máscara Ya sea de una gran leyenda Como es el nuevo demon El máximo ídolo De aquí De AAA Que es la parca O la gran Por así que la cotizada Caballera de la cruz Cualquiera de nuestros Creo que es el primer paso De Averno Aquí para demostrar A la gente Quien es Averno Tanto a los luchadores Como a los directivos Como a la gente A la afición de tu vida Quien es Averno Nada más De donde viene Quien es Arriba de un reino Y por último La pregunta del millón La que muchos fanáticos Alrededor del mundo Se hacen ¿Por qué Averno es tan chingón? No, no Yo pienso que Que es la dedicación La dedicación Dentro de Arriba de un reino Yo creo que Como tú me lo vas a decir No creo No estoy seguro De que la gente Viene a ver Con un sacrificio A su luchador favorito A mi me gusta ser A lo mejor El luchador favorito De todos los rubros El que destroce Todos sus rivales El que venga A salir A dejar la camiseta Igual y te gana Pero la gente Te reconoce Este Se murió en la raya Este Se partió Pero Igual La gente Ve el sacrificio Que tú te llevas Arriba de un reino Yo creo que eso Es lo que Ha acomodado Ha puesto A ver En un lugar Agradable Para la gente Ya sea rudo La gente Te reconoce Es bien cabrón Arriba de un reino Porque se muere En la raya Es uno que A verlo le gusta O a lo mejor Lo ha situado En un lugar Pues estelarista O digamoslo así En el gusto De la persona Antes de despedirnos Por favor Un saludo A la banda De R.D. Rudo R.D. Rudo Recuerden El amo y señor Siempre aquí En Zacatecas Y en todas partes El saludo De Averlo